En primer lugar, a mí es un privilegio estar en esta casa, que es mi casa, porque me la brindaron los vistas y los vistas, hace unos cuantos años. En segundo lugar, el tener el privilegio de convivir en la comunidad de Tijuana, con todos ustedes, es un lujo y es una oportunidad que me brindó la vida. Y estar precisamente apoyando a un gran hombre, porque se puede ser un buen artista inclusive y no ser un gran hombre, se puede ser un gran científico y no ser un gran hombre. Yo pienso que primero hay que ser un gran hombre y después todo lo demás. Me siento endeudado con el maestro. Abrazo para el maestro. Primero voy a interpretarle un danzón de mi autoría, modestamente, fue un homenaje que yo quise hacerle al gran compositor austriaco, Wolfgang Amadeus Musa. Y este es un danzón que se llama Danzón a Musa. ¿Y por qué lo hice? Porque cuando yo compuse ese danzón, cuando yo compuse ese danzón, si mal no recuerdo, eso me cumplía 300 años de suma galicia. Y, bueno, perdí la cuenta, ahora no tengo ni idea. ¿Y por qué lo hice en danzón? Porque el danzón tiene 145 años de existencia como género. Y es el primer baile de pareja, el primer baile de contacto. Los bailes anteriores al danzón eran coreográficos y no eran de acercamiento. El primer baile de pareja que existe a nivel internacional es el danzón. Y yo quise homenajear a Musa a la cubana con este danzón, utilizando pequeños motivos del concierto en re mayor. Ustedes verán que empieza una escala. Esa escala es la que empieza el concierto para flauta y lo que está en re mayor de Musa. Que lo toqué en mi tiempo muchas veces con orquesta sinfónica. Y en la parte del centro hay otros toquecitos de un compás de tres nodas y espero que el que conoce se da cuenta de lo que está pasando. Y espero que sea su gusto. ¡Gracias! 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 Concierto les voy a tocar, guitarro la madre les invita a bailar. A un tra maestro yo le quiero dedicar hoy, esta bonita melodía cubana. Concierto les voy a tocar, guitarro la madre les invita a bailar. Pero que diga el final sin una cosa, que el compositor de la música clásica. Concierto les voy a tocar, guitarro la madre les invita a bailar. Guitarro la madre les invita a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 1992, la Orquesta Panorama de la Milena. Y he tenido el privilegio, el lujo, la oportunidad de hacer otro peta en Tijuana que se llama Calafia. En honor a la reina Calafia de la California, por eso es que esto se llama California, por ese nombre de Calafia. Un día o qué le cambiamos una letra, una esposa, en vez de un C, con K. Calafia de la California. Y ahora vamos a tocar, para concluir, el danzón, el que más goza, de Orentes López. Entonces, aclaro, cuando se oye hablar, si yo le pregunto a ustedes, el mambo, ¿qué nombre le viene usted de la mente? ¡Ajá! Y usted, ¿qué quiere, Dama Sopere Prado? Pues yo le tengo que decir que el creador del mambo no es Dama Sopere Prado. Es este compositor que voy a tocar ahora, que se llama Orentes López, hermano de Cachao, ¿a quién dijo por ahí Cachao? El danzón un mambo fue compuesto por Orentes López en Nueva York en el año 1938. Ya con el ritmo, ese ritmo que ustedes conocen como el ritmo de Santana, que es... Chachao, 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 que es el ritmo original del mambo, el de este señor Orentes López. Vamos a tocar el danzón, el que más goza. También tengo la cujita ahí del danzón, mambo. Pero bueno, vamos a tocar el que más goza.